Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Buenas noches para todos Buenas noches para todos Con esta emoción, con esta alegría El tema, al nacer en el hogar de Nazaret, Dios nos hizo familia Por eso, en este tiempo, recordemos cuál es el lema general del año 2021 La familia al servicio de la niñez Para una nueva humanidad Entonces, la familia que protege y ayuda a todos los niños Si están lejos de tu familia, llámala La Navidad es cercanía Entonces vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer la oración para todos los días Oración para todos los días Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que encarnado, hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen María Naciera en un pesebre para nuestra salud Por remedio, te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concédenos, Señor, tu ayuda para poder realizarlo Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría Sea nuestra familia un estímulo A fin de que sirviendo a la niñez Podamos construir una nueva humanidad En la verdad, la justicia, la paz y el amor Amén Nos vamos a poner todos de pie para escuchar la palabra de Dios Nos quitamos los gorritos porque es importante El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Libro de la Generación de Jesucristo Hijo de David, Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará Fares engendró a Herón Herón engendró a Arán Arán engendró a Abimalek Abimalek engendró a Nazón Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Rahad Y a Bos y Bos engendró de Ruth a Obed Obed engendró a Gesé Gesé engendró al rey David David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón Salomón engendró a Roboán Roboán engendró a Abiud Abiud engendró a Zafat A Zafat engendró a Josafat Josafat engendró a Horán Horán engendró a Osías Josías engendró a Jonatán Joatán engendró a Acás Acás engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación de Babilonia Ezequías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Zorobabel Zorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Zor Y a Zor engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akin Akin engendró a Liud Y Leud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Y Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José El esposo de María De la que nació Jesús Llamado el Cristo Así que en total de las generaciones son Desde Abraham hasta David Catorce generaciones Desde David hasta la deportación de Babilonia Catorce generaciones Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo Catorce generaciones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué día familia Ahora que estamos reunidos acá Hay que recordar nuestra genealogía De dónde venimos Es muy importante porque Ahí encontramos las raíces De lo que Dios nos ha querido venir Enseñando por medio de nuestras familias Qué importante es que todos los días Nosotros reconozcamos a nuestros papás A nuestros abuelos Tatarabuelos Y bueno en fin Saber que tenemos una historia Y una realidad Y que todos nosotros En nuestra familia Tenemos un nombre Ese nombre nos identifica Y nos ayuda a todos nosotros ¿A qué? A encontrarnos con esa persona Buenos días Dylan Buenos días Julian Buenos días Sarita Buenos días Diana Buenos días Leder Pueden ser muchos de los nombres Buenas tardes Buenas noches Dios los bendiga Son palabras con el nombre Que tienen un significado especial Hoy más que nunca Los niños también Tienen esa oportunidad De ir creciendo en familia Y desde niños Les hemos colocado su nombre Para irlos identificando Y también Llevando cada día Hacia Dios Desde el bautismo Recibimos un nombre Santo Para todos los días Tener una genealogía De bendición Como la tuvo Jesús nuestro Señor Ayudados por el Papa Francisco Profundicemos el tema Al nacer En el hogar de Nazaret Dios nos hizo Su familia Queridas familias Contemplar a los padres Y sus hijos Me hace pensar En uno de los Misterios más hermosos Del cristianismo Dios no quiso Venir al mundo De otra forma Que no sea Por medio de una familia Dios no quiso Acercarse A la humanidad Sino por medio De un hogar Y así Desde tiempos Inmemorables En lo profundo Del corazón Escuchamos esas palabras Que golpean Con fuerza En nuestro interior No es bueno Que esté solo La familia Es el gran don El gran regalo Que esté Dios Con nosotros Que no Ha querido abandonarnos A la soledad De vivir Sin nadie Sin hogar Dios Dios Nos sueña Solo Busca hacerlo Todo Con nosotros El sueño De Dios Se sigue realizando En los sueños De muchas parejas Que se animan A hacer de su vida Una familia Por eso La familia Es el símbolo Es el símbolo vivo Del proyecto amoroso Que un día El padre soñó Querer formar una familia Es animarse A ser parte Del sueño De Dios Es animarse A soñar con él Es animarse A construir con él Es animarse A jugarse Con él Esta historia De construir Un mundo Donde animarse Donde nadie Se sienta solo Que nadie sienta Que sobra O que no tiene Un lugar La familia Es el lugar Donde De manera gradual Aprendemos El significado Y el valor De las relaciones Humanas Aprendemos Que amar a alguien No es Meramente Un sentimiento Poderoso Es una decisión Es una promesa Aprendemos A jugárnosla Por alguien Y que este Vale la pena Amén La piensa suma Del Dios soberano Que al nivel De un niño Te haya rebajado Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos sabios Tú eres un mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas De no tardes tanto De no tardes tanto Oh lumbre de oriente El sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor Veamos Veamos Niño Tan preciado Dicha del cristiano Luzca La sonrisa De sus dulces labios Luzca Es un mío Mi adorado Ven a nuestras almas De no tardes tanto De no tardes tanto Oración a San José Santísimo José Familiar Anunciamos a Cristo Y caminemos Hacia la santidad Amén Dulcísimo niño Ven para que podamos vencer Todo aquello que nos impide ser Todos hermanos Danos la sencillez De los niños Para asumir Nuestro compromiso En la construcción De un mundo mejor Para que con esperanza Como familia cristiana Celebremos con alegría La Navidad Amén Divino niño Jesús Bendecinos con amor Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo Ilumina nuestro entendimiento Para que al leer La Sagrada Escritura Sintamos la presencia De Dios Padre Que se manifiesta A través de tu palabra Abre nuestro corazón Para darnos cuenta Del querer de Dios Y la manera De hacerlo realidad En nuestras acciones De cada día Instruye en tus celdas Para que teniendo en cuenta Tu palabra Seamos signos De presencia En el mundo Amén Amén Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos La familia Al servicio De la niñez Para una nueva humanidad Navidad Es estar En bendición En familia Y de la mano De aquel Que nos ha dado la vida Gracias a todos ustedes Segundo día De la novena Y recuerden Ir a la Santa Misa Aparte su turno Valle en familia Y en las comunidades Allá en su hogar Como lo hemos hecho aquí En la casa De Coromoro Santander La casa cural En familia Hemos orado Esta navidad Esta novena De bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones